Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía A bailar la pequeña Lulú para que se quede bien grabado Hoy en el video A ver la pequeña Lulú Vamos a invitarla que saque el bigote Es a bailar hoy de esa noche No más o menos Es que vamos con ese número, ese tema Dedicándose en siempre para toda la banda Cumbiambera, la banda sonidera Que esa noche nos están acompañando el día de hoy Vamos a la pista a bailar el número El tema se llama y se titula No queremos que ninguna damita se nos quede sin bailar Vamos a sacar a las damitas a bailar Esa es la cumbia La nueva cumbia de San Juan Que ninguna damita se nos quede sin bailar Vamos a la pista caballeros Vamos a la pista Que retumbe 10 perros Llegó la nueva cumbia de San Juan Venga que retumbe, venga que retumbe Venga que retumbe, venga que retumbe Llegó la pequeña Lulú Ándale, 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 á Los mejores pasos Ándele a los bigotes Ándele a bailar, a bailar En la pista bailando Y el chamborre tumbando vegano El San Juan, el San Juan La nueva cumbia de San Juan Esa noche El San Juan, el San Juan A la pista de mi patrón Esta noche dice Llegando a la fama De Debañar Ese es el cerebro Como decimos Charle Ruiz La trilonga La trilonga La trilonga El famoso Freddy Cruz Tony, la cámara chambera Ese es Chamba José Ya llegó el Charle Ruiz Siempre sonido chambo hasta que lo lleven la calaca Juanito Leito, Maltiachando En el tramo y otra más Bailaba el tramo y otra más Que presente la cámara chambera Y otra más Ya llegó el Tony Ya llegó el Tony Por ahí Muchos dicen Otra, dos y tres Yo digo tres, dos, uno Como todas las razas Locas ninguno Venga pa' la burra Junior Anthony Yo digo el Mickey Ese pancito, Gloria Caballito negro Venga para el duro Venga para el grillo Toma la competiza Atentamente el peluchito Y la famosa Selly Con un chabazo bien perrón Charla Yo digo la Selly Y el peluchito Y el peluchito Este super es el tema para ellos Para toda la raza loca Toda la raza loca Venga Estaba jugando pata Cuando le dije al Junior Vamos a representar a los botas Ahí nos dicen Ese moroco Y un santo Venga para ese boa Fue una raza loca Fue una raza loca Exactamente el Mickey Pasito, caballito, Gloria Fue un raguero Pancito, grillo, llorga Ese pinto huevo Venga para el negro Esa rata Fue una raza loca Y todo la raza loca Odiada El San Juan El San Juan Por ahí viene Trato, vivo, tran El San Juan El San Juan La raza loca Fue una raza loca Odiada Y la raza loca Para el chabazo perrón Chamba Milunga, milunga Es tres quedas que dijo Un saludo dice para Los más cabrones Venga para ti Es chela, chango Son mis cheris Es chola Venga para el cuello Baila más Aprofece Es chela Baila, baila Y hay notas La paga en el disco Puebla Con el chabazo perrón Chamba Chamba La nueva cumbre de San Juan Es amor, es amor El yo Clemente TV Y el Char Y el Choy Plus Es el Choy Plus Es el Choy Plus Es el Choy Plus Recolón mi bandera Vende Como la Mota La Cosa Como la Cosa Pro Como El Colón Que llevo dentro A mi vida Nomás para un favor Para Solo representar A toda la banda Y ahí se Godi Pollo Oli Cholo San Jerónimo Calera Llegó la gente De Acrisco Puebla Con un chabazo Perrón Chamba En San Juan En San Juan Dice Pancho Martínez En Colomán De Matarola Ah chicao En San Juan A la venta Y patro Somos y seremos Camieteros Raza loca Milonga Para la Milonga Y para Milonga La raza loca Diada Te preparemos Venga Para el topo Diablo Reza Cafetero Junior Este Miguel López Lochito Ligitando De Caballito Burra Pancito La banda De Miguel La raza loca Y ahí se Conveteros Reza Locota De Tegresa Esta noche Toda la Campe Chamba Soperrón Chamba Toda la Bandera Esta noche Dice el Caballo Dice el Caballo La Cámara Chambera Ay Mamachita Bueno pues amigos No es Tomás El Número Tomás El Tema Hoy En este programa Queremos continuar Queremos avanzar Para la banda Que hoy está bailando La banda Nada más o menos Que hoy está disfrutando Y arriba En la América